Buenas tardes a todos. Mi nombre es Fernando y esta es mi actualización en mi portafolio de inversión con todas mis inversiones. Hoy el Dow Jones y el Nasdaq y el S&P 500 subieron los tres, entonces estamos muy contentos porque la mayoría de nuestras acciones subieron, por lo tanto nos ayudó a tener el mejor valor, el valor más alto que hemos tenido hasta ahorita en nuestro portafolio. Yo estoy invirtiendo mil dólares cada mes en este portafolio, empecé ahora en agosto primero y hasta ahorita llevamos un 4.3% de return. Entonces Apple ganando número uno, Nvidia, Broome número tres, Didi, DocuSign y Nikola están perdiendo y voy a hablar un poquito más de Apple en un momento, pero quiero que vean por decir ahorita el total return. Tesla nos ha dado un 38.62% de return de ganancia. Apple con un 13%. Nvidia, por ejemplo, otro 10.86%, entonces ahí tenemos tres acciones con doble dígitos de ganancia. Broome, Spotify y Chew, la semana pasada hice un video donde recomendaba que compraran esas tres acciones incluyendo Peloton y si las hubieran comprado, la mayoría de estas acciones ya subió más de un 5, 7, hasta un 9% de ganancia. Entonces, ojalá y algunos se han podido tomar ventaja de esa ganancia, ¿no? Que subió el valor de estas acciones. Ahora, SPG, Simon Properties, yo estamos perdiendo un poquito ahorita en esa acción, pero no me preocupa porque es más a largo plazo. Entonces, Marvel Technologies sí subió, ha estado bajando y hoy me dio gusto que subiera un poquito más esa acción. Entonces, vamos a hablar prácticamente de Apple. Apple esta semana llegó a los dos trillones de dólares en valuación. También sacó dos estaciones de radio en Apple Music. Entonces, esas son las únicas noticias que tenemos esta semana. Hacia el futuro, yo veo que Apple tiene mucha dependencia en las ventas de iPhone, pero poquito a poco se están moviendo más al servicio. Entonces, si siguen haciendo eso, eso va a poder crear más, pues, ingresos constantes con unos márgenes más altos también. Entonces, también ojalá y puedan seguir expandiendo en la salud con Apple Watches y cómo monitorear la salud personal. También el Autonomous Driving, los carros que se manejan solos y un poquito de inteligencia artificial junto con los lentes que han estado saliendo y que a lo mejor van a salir. Ahora, los riesgos de Apple es de que pueda que por el coronavirus menos gente compre. La competencia también pueda que sea un riesgo. Que no innoven y no ven como deberían o como se espera. También de que sus productos sean muy buenos, que no requieran ser reemplazados si la gente no compre. Y también en caso de que no sigan el modelo de los servicios, pues, a lo mejor también la acción o la compañía puede sufrir en ese aspecto. Mi precio target objetivo en esta acción es $450. La acción cuesta ahorita $497. Entonces, yo recomendaría nomás comprar si hay muchos que venden que traen la acción a menos a los $450. A lo mejor yo recomendaría ahí comprar. Pero también si vas a invertir a largo plazo, Apple todavía es una compañía muy buena para invertir. Entonces, espero les haya gustado este video. Si tienen alguna pregunta, pongan un comentario. Este es mi primer video en español. Por lo regular yo hago mis videos en inglés. Ahí disculpen mi español un poquito a lo mejor diferente. Pero también quiero ayudar un poquito a todos aquellos que hablan español. Entonces, denme un comentario. Si tienen preguntas, denme un like. Y nos vemos el lunes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!